Y tú estás sufriendo y estás despechada Yo me estoy perdiendo En esa mirada Y tú estás sufriendo En la madrugada Si estamos bebiendo Vamos pa' mi casa Que te quiero comer Hasta el amanecer Que te quiero comer Hasta el amanecer Que te quiero comer Hasta el amanecer Tan bonita y tan solita Yo tengo lo que necesitas Todas tus amigas te envidian Y ese movimiento me cautiva Yo quiero tu cuerpo Eso que está envuelto Tú me estás enloqueciendo Y ese fury es perfecto Que te quiero comer Hasta el amanecer Que te quiero comer Hasta el amanecer Estamos bailando y la pasamos bien Te hicieron daño y yo curándote Que esto no para hasta el amanecer Esto es muy loco Y te quiero comer Y tú estás sufriendo Y estás despechada Yo me estoy perdiendo En esa mirada Y tú estás sufriendo Y tú estás sufriendo En la madrugada Si estamos bebiendo Vamos pa' mi casa Que te quiero comer Hasta el amanecer 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 Hasta el amanecer Every music Criminal Suena criminal Audioico en this track Audioico Humbertico baby Humbertico baby Humbertico baby